Ok mis amores, en el día de hoy les traigo una review y el juego se llama Graveyard Girls. Este juego me lo envió la compañía de Penguin Pop Games, así que muchas gracias por enviarme la clave. Pero antes de comenzar, siempre le aclaro, aunque la compañía me envíe la clave, siempre voy a dar mi opinión personal y le voy a decir si vale la pena o no. Ok, mi punto en este video es jugar de 10 a 15 minutos y si veo que no avanzo o no me gusta, lo dejo hasta ahí y le digo mi pros y contra del juego. So nada, vamos a comenzar, vamos a presionar el juego, vamos a entrar a la en, no he entrado al juego, no sé nada de la historia. So sí, nos vamos a embarcar en este asombroso mundo del juego que no sé qué es, ok. Delfinium Interactive fueron los que crearon el juego. Vamos a ver, estas son las dos chicas por lo que puedo entender. Yo espero que tenga sonido el jueguito. Tiene sonido, qué susto. Start Memory Load Option. ¿Hay español o no tiene español? Pues estas son las opciones que tiene el juego, no tenemos más nada. Vamos a comenzar, entiendo yo. Y de ahí partimos porque como dije, no sé de qué se trata. De Complicated and Traumatic after I lost a power endurance shell, ok. If you're struggling with grief, you may not have a safe appearance playing this game. Aquí te está advirtiendo de que si tú has pasado por ese proceso, pues lo más seguro no es un ambiente saludable que tú juegues este tipo de juego. Te deja escoger, muy bien, me gusta eso. Tiene ya varios puntitos a su favor. Está dibujado como si fuera a mano o en digital. No voy a leer, solamente voy a estar dándole clic y pasando. Entonces pueden leer, pongan pausa. No me chaves, eso soy yo con el pelo negro largo. Mi pelo está bien largo. Y el bolo en el juego también. Dejame un segundito para bajar, ¿no? No, tienes la grabación. Ok. Ella fue a visitar a su papá en el cementerio. Estaba disculpando que no pude venir antes a visitarlo. Mi mamá siempre me dijo que tuviera mucho cuidado y que no irse a dar las tumbas en el cementerio. Tenemos que respetar a su papá en el cementerio. Tenemos que respetar a la persona que está aquí. Este es el sitio adonivo y cuesta descansar. Es un poquito triste, bendito. Limpia la tumba de su papá y se sentó. Saca una libreta para anotar cositas. Saca una libreta para anotar cositas. Saca una libreta para anotar cositas. Es como triste en este jueguito. Este juego es tipo... o lo que sale en los móviles, que tú escoges las decisiones o las decisiones pues es que tú vas rumbo a un camino y es casi lo mismo por lo que puedo entender, porque lo más seguro si yo hubiera puesto o escogido lo de hablar de mamá hubiera sido otra forma de diálogo, pero sin embargo escogí que fuera hablar de cosas positivas y está ahí ella hablando de todo jm le está diciendo el papá de las cosas que ella siente, está hablando malo, empezó a hablar malo, cursing y también empezó a decir que ella bebe, que ella fuma, se toma unas pastillas solamente para no sentir las cosas es como que bien profundo este jueguito financiero de todos los que me han tratado de esta compañía, es un un poquito fuertecito, por eso que dicen que viewers, adiós la verdad, es que el sueño es un poquito más Es bien profundo este juego. Una buena, de vosotros imaginando. Ok. Adiós, ok, también. ¿Qué ca? Perdón, no pensé asustarte. No esperaba ver la maría aquí. No está bien, no me asustaste. ¿De qué largo será este juego? Vamos a preguntarle el nombre. Lucía. Ahora vamos a ir y a Lucía. Estoy viendo la que rápido porque es que no va a ser. Y ya vino a visitar a su nuevo hermano. Ok, aquí tú decides si vas a decir una mentira o vas a decir la verdad. Yo decidí decirle la verdad. Literalmente este juego es como lo de móvil. Lo que aparece a la vez es en los ads de Facebook, en los ads de Instagram y en otras páginas. Que dice, escoge las ropas, escoge esto. ¿Qué deberías decirle a esta persona? Y de esa manera se va desenvolviendo la historia. Le doy una rosa. Y como caso acercó más. Y ella sale mejor. Y ella sale mejor. Y ahora está en otro sitio. Mira, vino el waitress. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Ahora tiene la música de Halloween. ¡Qué bien! ¡Funky! Parece anánime. Me gustaría ver en qué termina esta conversación. O sea, no sé, que termina con L y con Lucía. Porque sinceramente es una historia bastante interesante. Y por lo que pude leer en la página de Nintendo Switch hay romance. Así que es como una novelita. Así que es como una novelita. Es una novela en Nintendo Switch. Está bastante nice, en verdad. No es la clase de juego. No es la clase de juego que yo misma disfruto. Pero para las personas que les gusta esta clase de género del juego. Pues aquí tiene una opción. Pues aquí tiene una opción. Porque la historia es una novela. Literal. Es una novela. Pero está con... Pero está... Empieza bien fuerte. Y ahora pues como que se están conociendo. Y esas cositas son... Está nice. Como digo, yo estoy empezando a hacer la review. Pero ya pronto paro y digo, ok. Le voy a decir mi opinión. Y termino la review. Pero hasta el momento... Para las personas que les gusta esta clase de... Género. Nice. No está tan... Intrincado como el de Boyd Out... The pizza boy does save the world. Todavía lo tengo ahí. La... La espinita. La tengo ahí clavada. Vamos a ver. Ay, tuve que mutear el micrófono. Me pegue a estornudar como una loca. Anywho. Vamos a continuar. Ok. Quiero ver si se banda aquí o qué. This is keeping. No quiero skipping. Ok, mis amores. Ya estamos casi a los 15 minutos. Les voy a dar mi punto de vista acerca de este juego. Para las personas que les gusta esta... Este género de juego. Se los recomiendo. Esto es bastante interesante. Es un juego tipo novela. Y un juego tipo... Pues... Tú vas a escoger las contestaciones. Y depende de las contestaciones. Pues si es el diálogo. Y... Cómo se va desenvolviendo la historia. Por lo que entiendo yo. Voy a dejar toda la información en la parte de abajo. En la descripción del video. Por si desean adquirir este juego. Esta Nintendo Switch. Pero... Si lo encuentro en otras plataformas. También voy a dejar el link. Y nada. Nuevamente. Muchas gracias a la compañía de Penguin Pop Games. Por enviarme el código para esta review. Y mis amores. Los verás hoy en el siguiente gameplay. Suscríbanse. No les cuesta mucho. Es cuestión de unos segundos. Y activen la campana. Para que sepan cuando estoy subiendo algún video nuevo. Se me cuidan. Bye bye.